Esloras, vas a ver barcos Estamos ante uno de los barcos más importantes entregados durante el 2020 por el astillero Benetti Jots de Italia Pero antes de recorrerlo, veamos sus características generales Tiene una eslora total de 107.6 metros La manga es de 17 metros y el calado es de 5 metros Cuenta con 12 camarotes para albergar a 27 invitados y su tripulación está compuesta por 37 personas Está motorizado con 6 Caterpillar de 1.334 HP cada uno logrando una velocidad máxima de 16 nudos La autonomía es de 8.000 millas náuticas El Luminosity tuvo varios años de trabajo en cuanto a su diseño y construcción logrando en sus seis cubiertas un gran volumen y amplios espacios tanto por dentro como por fuera donde se observa el infaltable helipuerto Un aspecto para destacar son sus increíbles vistas y la luz natural que ingresa gracias a sus 811 metros cuadrados de vidrio que van desde el piso al techo y el ascensor de vidrio que recorre todas las cubiertas tiene capacidad para 27 invitados en 12 camarotes en el que se destaca el del propietario de 150 metros cuadrados con terrazas en proa y popa que incluye un ascensor para invitados El Luminosity de Benetti tiene lujos por donde se lo mire cuenta con un club de playa de 230 metros cuadrados sala de masajes, bar y áreas de descanso comedor, un spa a nivel del mar un gimnasio totalmente equipado una piscina fría y otra piscina de 30 metros cuadrados cuyo piso se eleva para crear una pista de baile y por si fuera poco cuenta incluso con su propio quirófano otra característica increíble es la pared de video led interactiva que se eleva 5 cubiertas este superyate de 107 metros tiene propulsión eléctrica diésel con escapes limpios y un banco de baterías que permite 12 horas de funcionamiento convirtiéndolo en uno de los yates más ecológicos que se han construido así es Luminosity la reciente creación de Benetti Yachts una embarcación que establece un nuevo punto de referencia en diseño tecnología y construcción enfocado en maximizar la conexión con la naturaleza comunidadnautica.com sumate, se parte de este mundo un poco más de 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 un